Prometen diputados federales impulsar propuesta presupuestal de Tabasco para 2013. Ciudad de México, 27 de noviembre. Luego de recibir la propuesta presupuestal de Tabasco para el 2013, diputados federales tabasqueños se comprometieron a trabajar de manera conjunta en comisiones para impulsarla e incluirla en el presupuesto de egresos de la Federación, PEF, al considerar que las obras de infraestructura y los proyectos de inversión que se plantean son necesarias para sacar del rezago en que se encuentra la entidad. Wilber Méndez Magaña, integrante del equipo de trabajo en el área de finanzas del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, entregó este día el paquete presupuestario en una reunión que sostuvo legisladores federales del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano en el recinto legislativo de San Lázaro. Gerardo Gaudiano Rovirosa, diputado federal del PRD y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, informó que una vez que recibieron la propuesta presupuestal se integrarán mesas de trabajo para comenzar a cabildear su inclusión en el PEF, y prometió que se empujará con todo para que a Tabasco le vaya muy bien en el 2013. Dijo que el equipo técnico que participó en la elaboración de la propuesta presupuestal, trabajará muy de cerca con la Diputación Federal Tabasqueña, para tener la claridad de lo que vamos a hacer y apoyar con todo a Tabasco. La idea es impulsar en comisiones las obras de infraestructura y los proyectos de inversión que se plantean en el paquete que hoy se nos entregó. A nosotros nos corresponderá realizar una labor titánica de verdaderos guerreros para sacar adelante lo que se nos está proponiendo en el documento, agregó Gaudiano Rovirosa. La labor que nosotros realicemos, dijo el legislador perredista, será fundamental. Tenemos que conseguir más recursos para Tabasco, porque se necesitan, ya que enfrenta déficit, deuda pública y finanzas quebradas, y nosotros tenemos que dar la cara por el Estado. En el encuentro, Wilber Méndez Magaña estuvo acompañado por Jorge Manrique Morteo, jefe del equipo técnico responsable de integrar la propuesta presupuestal de Tabasco para el 2013. Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Nelly Vargas, se comprometió a revisar a fondo con el equipo de asesores de su grupo parlamentario el paquete presupuestario para ver en qué se van a enfocar y conseguir el apoyo necesario a fin de que las acciones que se proponen sean incluidas en el presupuesto de ingresos de la federación. Desde la Comisión de Educación vamos a trabajar a fondo, porque lo que no se está proponiendo el licenciado Arturo Núñez Jiménez, es lo que se necesita para Tabasco, agregó Vargas Pérez. En tanto que el diputado federal del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, ofreció todo su respaldo a la propuesta presupuestal de Tabasco y se comprometió a trabajar con el equipo técnico del gobernador electo para ver hacia dónde nos vamos a enfocar. Destacó que el paquete presupuestario se articuló en tres grandes ejes obras hidráulicas, generación de empleo y seguridad pública. Consideró que podemos enriquecer esta propuesta, abonar a ella, pero tenemos que proteger la parte que ya estructuró el mandatario electo, añadió el legislador panista. Aseguró que los diputados federales de Tabasco estamos en la misma posición y todos vamos a impulsar esta propuesta, porque queremos que al Estado le vaya muy bien, aunque yo estaré pendiente de que los recursos se apliquen de manera correcta. Por su parte, el diputado federal del PRD, Marco Rosendo Medina Filigrana, quien forma parte de la Comisión de Infraestructura, dijo que dependerá mucho del trabajo que realicen en comisiones para que la propuesta presupuestal sea incorporada al PEF, pero que hay mucha confianza de que lo logremos. Se comprometió a realizar su máximo esfuerzo para que Tabasco cuente con recursos adicionales para desarrollar obras de infraestructura que tanta falta hacen al Estado. Tenemos que hacer una gran labor de cabildeo y vamos a enfocar toda nuestra atención a la consecución de ese objetivo, puntualizó.